Estamos de vuelta con más información de último momento, ya se lo habíamos adelantado en uno de nuestros titulares. Nuestro compañero Marvin García se encuentra en el área del SEMA, porque en ese sector varios comercios están siendo allanados en estos momentos por lavado de dineros, así como se buscan a varias personas. Marvin, adelante, te escuchamos con más detalles. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes, información importante que se está generando a través de tres allanamientos que realiza a las fuerzas de seguridad acá en el SEMA, zona 12 de Villanueva. Esto porque buscan a personas por cometer el delito de lavado de dinero y pues ustedes pueden observar el trabajo que realizan y las entrevistas que realizan con personas involucradas a quienes buscan las fuerzas de seguridad. Ya hay elementos de la Policía Nacional Civil, así como también representantes del Ministerio Público de la Fiscalía a cargo de esta diligencia. Podemos observar parte de que se tiene a una de las personas supuestamente sindicadas de este delito. Vamos a tratar de conversar con Pablo Castillo, portavoces de la Policía Nacional Civil, para que nos pueda indicar de qué se tratan estos allanamientos. Pablo, buenos días. Gracias, Marvin, muy buenos días. La Policía Nacional Civil está trabajando esta mañana en conjunto con fiscales del Ministerio Público en tres diligencias de allanamiento que se realizan en el municipio de Villanueva y también en el departamento de Quetzaltenango con igual número de allanamientos y uno más en el departamento de San Marcos, en el municipio de Malacatán. En total son siete allanamientos que se realizan por producto de una denuncia colocada por la superintendencia de bancos, ya que la unidad de verificación especial IBE detectó transferencias bancarias de dudosa procedencia a nombre de diferentes personas en los diferentes bancos del sistema. Esto permitió ubicar a estas siete personas que están siendo buscadas este día y que después del proceso de investigación del Ministerio de Gobernación se logra verificar que pertenece a una estructura que se dedica a llevar a personas de forma ilegal hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Durante el año de la investigación se tiene un promedio de lavado de dinero de 3.5 millones de quetzales, por lo cual se ha girado la orden de captura por parte del juzgado noveno de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente por delito de lavado de dinero u otros activos en contra de las personas que están siendo capturadas esta mañana. Las diligencias son simultáneas, las siete se han ingresado a eso de las seis de la mañana y se espera poder tener los resultados al finalizar las actas correspondientes por parte de fiscales del Ministerio Público y poder trasladar a las personas detenidas hacia el juzgado que emitió la orden de captura. ¿Ha logrado el objetivo acá precisamente identificar a las personas responsables en el SIGMA? Sí, efectivamente nos encontramos en este lugar que es el galpón número 7 en una supuesta distribuidora donde se ha localizado a una persona de sexo masculino que es la persona que tiene la orden de captura vigente en su contra. En algunos momentos al finalizar se le estará notificando la misma para poder pasar al estatus ya de una persona detenida. Muchas gracias, ya escucharon ustedes al portavoz de la Policía Nacional Civil, al oficial Pablo Castillo en torno a la dirigencia que se llevan acá en el galpón número 7 del SIGMA. Más adelante estaremos con nombres y apellidos de las personas que ya se les ha notificado la detención por los delitos antes en mención por el oficial y también por el caso que han manifestado de lavado de dinero. A la información que nosotros podemos llevar de momento con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay y yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales.